Bueno, yo soy mago ilusionista, ya llevo prácticamente 12 años en agosto de este 2019. Empecé con el gusto que todos tenemos, ese interés, esa curiosidad de ver un poco de magia, de aprender un truquito, como quien dice, pero finalmente ese gusto empezó a crecer y se volvió más profesional y para mí se volvió una pasión que me llevaba a hacerlo lo mejor que yo podía. Y poco a poco me empezaron a suceder que la gente quería verme más, quería que yo haga shows y demás, y empezó a sucederme todo de la magia y de poco a poco me convertí en Daniel Diamantes, siendo Daniel Cabriera. Sin embargo, mi gusto por la medicina nunca dejó de estar, entonces yo entré a la carrera de medicina, estudié y me gradué y ahora estoy trabajando acá en Girón, pero sin embargo llevo las cosas a la mano, porque magia no es lo que hago, es lo que soy. Entonces vivo con este arte todos los días y cuando puedo compartirlo con los demás, pues lo haré. Bueno, la magia infantil es una de las ramas de la magia que personalmente, cuando yo empecé en la magia, no me gustaba. La magia infantil sí, tiene una buena acogida, pero sin embargo tiene que gustarte, ¿no? Tiene que tener esa afición con los niños en sí y toda esa actividad para poder hacer magia infantil, porque es una rama de la magia muy complicada. Uno dice, es muy fácil hacer magia infantil porque el niño no conoce tanto, no sabe tanto. Sí, pero el niño al mismo tiempo, si ve que algo tramposo hiciste, él va a gritar hasta que se lo escuche. El niño no se queda callado, el adulto dice, ah mira, se metió en la manga, pero no le digamos nada, no se dice nada, se quedan callados. El niño si viste que por algo se te fue por la manga, pues te empieza a gritar hasta que tú muestres que no tienes nada en la manga. En las oportunidades que he tenido de compartir magia en el hospital, con personas que están sufriendo, que están con alguna enfermedad, pues yo creo que definitivamente sí te regala un momento en que no existe nada más que lo imposible, que los sueños hechos en realidad. Entonces, en todo aspecto de la vida es importante que tengamos momentos en que nos podamos salir de esa realidad tan cruda y difícil a veces y romper esas barreras, llegar a soñar y que se vuelva realidad, si es con la magia, si es con la música, con algún arte. Y lo que hacía Pach Adams, claro, pues es muy comparable a lo que puedo hacer yo ahora compartiendo mi magia y combinándola con la salud, la medicina. Tuve mi banda, empecé con la música mucho antes, cuando yo tenía nada más 12 años empecé a aprender piano, empecé a aprender piano y composición, después de eso estuve en varias bandas desde que tuve 15, 16 años tocando el piano y pues bueno, ahí te van gustando muchos instrumentos, he aprendido a tocar el bajo, la guitarra, la batería, el acordeón, son los instrumentos que manejo. Pero me gustan mucho, me gusta mucho la música, es un arte muy especial y es la manera de entrar directamente al alma de las personas. Entonces, es un gusto que a través de la asociación y del conjunto de magos que tenemos, podamos llevar este arte un poquito más en esta ocasión para Girón y que crezca esa cultura, que podamos ver la magia no solamente como, ah, es solo para niños o que no veamos la magia como, ah, bueno, todo es mentira, todo es falso, sino que veamos arte como el arte de la magia, como tal. Y que nos podamos entretener de ellos, nosotros no vamos al cine y decimos, ah, pero mira, si ahí es todo, efecto de cine y demás, nosotros vamos a disfrutar la película y el arte de la magia es igual, nosotros tú vas y disfrutas, pase lo que pase, te hizo soñar, te hizo ilusionar un momento, aunque no fuese real, pues claro, la situación es que la magia existe en ese momento. www.achiras.net.es, el portal de Girón.